¡Suscríbete al canal! ¡Gol de River Hernán Crespo! Córdoba tiene que tirarla con el pie afuera porque Ortega obliga. Córdoba le devuelve, le quedó para Escudero. El arco libre, el centro de Escudero. Está el gol de Crespo, cabencio. ¡Gol de River! ¡Gol de River! ¡Gol de River! ¡Gracias! 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 Todo lo sventolío de Bandera y Bianconele aquí a lo Estadio Nazionale de Tocchio. La delusión sobre el volto de Bonano. La Juventus está en vantaggio. El gol de Del Piero. Rivedámoslo. El pilupe del caldo d'angolo. Bastuto da Di Lidio. Raccoglie el ballón. Del Piero gira el suelo con una de sus magníficas trayectorias. El ballón es imprendible esta vez por Bonano. Y la Juventus está en vantaggio. Un vantaggio que firma. Que se sienta la piedra. No, 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 no. El piero gira el suelo con una de sus magníficas trayectorias. El piero gira el suelo con una de sus magníficas trayectorias. Y la Juventus está en vantaggio. Un vantaggio que firma. El piero gira el suelo con una de sus magníficas trayectorias. ¡Gracias! ¡Gracias!